mutt... vamos a hacer la invitación de amigos y a todo el pueblo de Caleas vamos a repicar este video nuevamente los videos míos son difíciles de repicarlos porque suele ser que perdimos el amor plazo, pero bueno yo sé que vamos a volver a lograr nuevamente que la gente quiera Cali y quiera ver la audiencia no solamente este sector aquí se nos unió gracias a Dios el hotel Dancarto, la zona hotelera y el sector gastronómico con ello logramos hacer una gran obra en estos momentos estamos dándole su terminado son las 4.35 de la tarde ya terminamos gracias a Dios pero yo quiero hacer una invitación importante a los moteros a los que pagan el tema la mensajerito ustedes pueden hacer un aporte mínimo vamos a replicar los videos el aporte para nosotros también fuerte es replicar los videos y compartirlos para que le llegue a muchas personas y de pronto el que tiene un poco más de recursos puede apoyarnos en esta gran campaña gracias al hotel Dancarto a nosotros nos quedaron 2.5 metros cúbicos los cuales vamos a ir a tirar mañana en Sameco de Sameco hasta la carrilera hay 72 grandes cláteres mañana después de almuerzo ustedes van a poder pasar sin ningún problema su vehículo no van a tener ningún inconveniente acuérdense que allá pintaron las rayas pero no taparon los huecos allá botaron la plata mañana le van a tapar todas esas rayas porque pues vamos a tapar los grandes cláteres que tenemos en la ciudad vamos a brindar hasta grandes campañas yo sé que esto es importante para la ciudad y es un beneficio para todos los moteros un abrazo gracias por ver2 es un beneficio Gracias.